La, 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 la La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación Septiembre, mes de la Biblia Y más cortante que toda espada de dos filos Y penetra hasta partir el alma y el espíritu Las coyunturas y los tuétanos Y disierne los pensamientos y las intenciones del corazón Proyecto Darás Proyecto Darás Un espacio de aprendizaje para todos Impartido por el presbítero Carlos René Morales Lara De la Fraternidad Misionera de María Emaús Radio Un encuentro con la palabra de Dios La Biblia es como nuestra cuma Con ella hay que echar podar Paz y bendición queridos hermanos y hermanas Les doy la más cordial bienvenida a este tema número 7 Les recuerdo los materiales para nuestro estudio El manual del CEPAF La Sagrada Escritura De preferencia una de estudio Y su cuaderno de notas Donde llevarán el registro de su respuesta De sus reflexiones De sus dudas De sus inquietudes Nos encomendamos a la acción del Espíritu Santo Para que nos prepare interiormente a esta enseñanza Y que nosotros podamos sentir su asistencia Su luz y su presencia En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Decimos juntos nuestra oración inicial Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ilumina mi mente Abre mi corazón Toma mis manos Para que comprenda el mensaje de la palabra Para que sienta la profundidad del amor divino Para que camine Abriendo mis manos A los que necesitan curación Y misericordia Ven Espíritu Santo Aumenta mi fe en el Dios que ama a todos Santos y pecadores Dame el amor que abraza A todos los hombres y mujeres del mundo entero Afianza mi esperanza En medio de mis debilidades Limitaciones e incapacidades Ven Espíritu Santo Yo solo Sé que no puedo hacer nada Acompáñame Guíame Llévame Para que pueda llegar al abrazo del Padre Para que pueda seguir las palabras y enseñanzas del Hijo Para que pueda caminar con los demás Con amor Fe Y misericordia Con la fuerza La luz Y la ternura Que vienen solo de Dios Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Siguiendo con el tema De la interpretación De la Sagrada Escritura En este tema número 7 Vamos a abordar Los criterios teológicos De interpretación ¿Se acuerdan? En el tema número 6 Estudiamos los criterios Literarios de interpretación Ahora vamos a adentrarnos A este punto De los criterios teológicos De interpretación Abrimos este tema Con la citación De Deiberbun Numeral 12 Dice así Y como la Sagrada Escritura Hay que leerla E interpretarla Con el mismo espíritu Con que se escribió Para sacar el sentido exacto De los textos sagrados Hay que atender No menos diligentemente Al contenido Y a la unidad De toda la Sagrada Escritura Teniendo en cuenta La tradición viva De toda la iglesia Y la analogía De la fe De esos principios Es que Vamos a hablar En este tema Número 7 Así es que Pónganle mucha atención No se distraigan Tanto Porque es un tema Que nos exige Toda la focalización Porque Nos vamos a referir A algunos criterios Que nos ayudan A nosotros A saber Si estamos interpretando Del modo católico La Biblia Si estamos interpretando De un modo personal O simplemente copiando Algunas experiencias No católicas En cuanto al tema De la Sagrada Escritura Así es que Mucha atención A continuación El enlace Hemos visto El primer nivel De interpretación bíblica Tener en cuenta Las variadas formas De escribir De los autores bíblicos ¿Se acuerdan? El tema De los géneros literarios Así como los modos Las formas de expresión Que se utilizaban En su tiempo Y su contexto Sociocultural Ahora Nos detendremos En el segundo nivel De interpretación Que son Los criterios Teológicos Estamos de acuerdo El primer nivel Eran Los géneros literarios Y evaluar El contexto Sociocultural Al segundo nivel Los criterios Teológicos Como objetivo Tenemos Presentar Los criterios De interpretación Que se derivan Para la Biblia No solo De ser una obra literaria Como hemos visto Anteriormente Sino también Inspirada por Dios Y por tanto Con un hilo conductor Que engarza La totalidad De sus libros Como expresión Escrita De la historia De la salvación Y acá Ustedes tienen El esquema De nuestra Presentación No será tan amplia Como otras Pero No por eso Deja de tener Su importancia Acá tenemos Nosotros Interpretación De la Sagrada Escritura Y los criterios Teológicos Leer la Biblia Con el espíritu Con que fue escrita Atender A la unidad De toda la Biblia Que se deriva De ser Jesús Culmen Y plenitud De la revelación La lectura De la Biblia Dentro de la tradición Viva de la iglesia Y por último La analogía De la fe Al ser la Biblia Una unidad Teológica Unas verdades Se explican Por otras Y ninguna Sin referencia A Cristo De esto Vamos a hablar Detenidamente Entonces Unido A los criterios Literarios Que emplearíamos Con cualquier Obra literaria Sobre todo Si es antigua Y procedente De otra cultura Hay que tener En cuenta Cuatro Criterios Teológicos Estos criterios Son específicos Para la Biblia Porque responden A su dimensión Divina Por ser Inspirada Por Dios El primer Gran criterio Teológico De interpretación Es este La Sagrada Escritura Debe ser También leída E interpretada Con el mismo Espíritu Con que fue Escrita Este Este es un ejercicio Bien difícil De realizar Porque Nosotros Queremos A veces Manipulando Tergiversando El texto O forzando El texto Queremos Que nos diga Lo que Muchos Quieren oír O queremos Que Como que fuera Algo mágico Nos revele Todo lo que va a pasar O lo que Tiene que Acontecer Pero un ejercicio Que a veces Hacemos muy poco Es Diríamos En lenguajes Muy nuestros Meternos En los zapatos De Quienes Fueron Protagonistas En el proceso De escritura Yo les presento Ahora Algunos elementos Que no están Desde luego En el manual Pero yo considero Muy necesarios Para entender Este delicado Tema De la interpretación De la Biblia Siguiendo Algunos criterios Teológicos Y estos principios O directrices O normas Fundamentales Son dos Al menos que Yo puedo distinguir Las primeras Son llamadas Directrices Racionales Que quiere decir esto Que son Las que aplican Para interpretar Correctamente Cualquier libro Humano Cualquier libro Humano Se le tienen Que aplicar Estas Operaciones Para interpretar Lo que quiere decir Y en estas Directrices Racionales El intérprete De nosotros Como creyentes Debemos emplear Los recursos Que ponen A su alcance Las ciencias Humanas Ha de actuar Lo mismo Que cuando se interpreta Cualquier libro De la antigüedad Entre esos recursos Hay que señalar El estudio Filológico Del texto Eso que significa Que nosotros Debemos Conocer Las lenguas Originales De la Biblia Y también Las lenguas Afines En este caso Estamos hablando De hebreo De arameo De hecho Yo estudié Arameo Con esta gramática A Grammar Of Biblical Aramaic De Franz Rosenthal Que es Un libro base Para estudiar Arameo Y este Este sería Como el primer ejercicio A nivel racional Entrar A las lenguas Originales No traducciones Luego Conocimiento De los usos literarios De oriente Por ejemplo El modo En que emplean Las metáforas Y eso ya lo hablamos En el tema De los géneros literarios ¿Por qué les digo esto? Porque no es lo mismo Que ustedes Lean una traducción A que lean El texto En la lengua En que fue escrito Uno de los grandes retos Que tenemos En la iglesia Es Hacer asequibles Las lenguas bíblicas Yo por ejemplo He dado algunos cursos Libres De hebreo bíblico Y si Yo sé que algunos De mis alumnos Están Siguiendo Estas lecciones O exalumnos Porque Esta situación De pandemia Nos lamentablemente Hizo que Ya no continuáramos El programa De hebreo bíblico Pero En un momento Si yo veo Que hay gente Interesada O hermanos Que quieran Tener un acercamiento Al menos Al alfabeto Al alefato En hebreo Griego Arameo Pues Ustedes incluso Pueden indicarme Si están Interesados En que en algún momento Estudien estas lenguas Que de verdad Es fascinante Entrar Al sentido Que tienen Los conceptos Los términos En su lengua Original Y otro Otro punto Importante En estas directrices Racionales Es algo De lo que Se habla Muy pero muy poco Y es la crítica Textual Y es que La crítica textual Tiene por objeto Restablecer El texto Primitivo Que se supone Alterado Dicho de otro modo Determina Con la mayor Exactitud Posible El texto Más próximo Al original Más próximo Al texto Autógrafo Así se le llama Al texto Autógrafo Porque En la actualidad Y les soy honesto No tenemos Textos Originales De la Biblia Tenemos copias Nada más Entonces la crítica Textual Trata de examinar Las alteraciones Ustedes dirán Pero esta crítica Textual Que tiene que ver Con la Biblia Y a mí Que me interesa Eso Vean que Uno piensa Que las Biblias Que tenemos Bien bonitas Con dibujitos Hay versiones Que hasta DVD traen Hasta CD Mira la letra Hasta se puede Ampliar La letra Que bonita Y ala Esta si Mira la tuya Toda Esa Biblia No mucho Mira la mía Como empastado Pero yo les quiero decir Que eso Al inicio No fue así Y es que Al menos Desde que yo dejé De estudiar Cuando ya Iba a terminar Los doctorados En Biblia Habían más de Seis mil Manuscritos Antiguos Que quiere decir Esto Que la crítica Textual En medio De los pedazos Que encuentran De textos Va reconstruyendo El texto Y les voy a mostrar Solo unos ejemplos De cómo es que Se encuentran Estos manuscritos Y el esfuerzo Que tiene que hacer Quien hace este trabajo Porque yo Lo hice también En un momento Porque para el Método histórico Crítico Es la primera La primera Fase Y va viendo Las alteraciones Hay manuscritos Donde está Por ejemplo Una laguna textual Y les voy a mostrar Algunos Vean que Así Así se encuentran Algunos manuscritos Así es como están Los papiros ¿Se acuerdan? Los pergaminos Entre comillas Las copias O los originales De los textos Que nosotros tenemos En nuestras Biblias Bonitas Vean eso ¿Y qué hace La crítica textual? Vean que Ahí hay Faltantes Imagínense Que ustedes Quieran transcribir Este manuscrito ¿Y cómo le van a hacer Para saber Qué palabras O qué letras Iban En esos pedazos Que no están? La crítica textual Hace eso Debe aplicar Las llamadas Normas De crítica textual Para la selección De variantes Y las más conocidas Son estas Entonces Cuando uno se enfrenta A un texto Como este Vean ustedes Este está Más o menos Pero cuando se enfrenta Uno a textos Como estos ¿Qué puede hacer Ahí uno? Lo importante Que tenemos Que tomar en cuenta Es que la crítica textual Busca reconstruir El texto Autógrafo En medio de estas lagunas Trata de sacar a luz Lo que decía Y ustedes dicen ¿Y cómo hacen Para saber Qué iba escrito ahí? Bueno Entonces utilizan Otro manuscrito Que tenga Ese faltante Y así van construyendo Hasta que Lograron ellos Tener Un Escrito Estable Estable Luego se lleva Desde luego Alguna crítica literaria Y estas directrices Racionales Me llevan a mí A ver En qué pueden Contribuir Las demás ciencias A la interpretación O al sentido Profundo De los textos Bíblicos Y luego tenemos Las directrices Del Magisterio Y Esto que significa Que aquí son Las normas De la iglesia católica Yo no sé Si se han puesto A pensar Ustedes Si quien ha dado Un tema de Biblia O si ha Predicado Sobre la palabra De Dios Sea la sagrada Escritura Se ha puesto A pensar Si ha Interpretado Católicamente Ese texto O simplemente Se pone ahí Con una tacita De té Una subcancioncita Por ahí Y a ver Qué me dice A ver Qué dice El espíritu Llega Y lo que hace Nada más Es Expresar Cosas Que se imagina Que supone Que calcula Que así sea Pero Hay ciertas normas Para interpretar La Biblia En el sentido Católico No es porque A mí me da la gana Hacerla Y decir Lo que yo creo Tengamos cuidado Con eso Tengamos cuidado Con eso Pero si ahora Ustedes con esta Formación Y no porque Lo diga El padre Carlos O como ustedes Quieran llamarme El doctor O qué sé yo Sino que lo dice La santa madre Iglesia católica A qué principios A qué normas Tenemos que Nosotros Referirnos Así es que Tengamos cuidado Con ese estilo Sutil Y a veces Persuasivo De interpretar La Biblia Pero no siguiendo Las normas De la iglesia Católica Eso lo puede hacer Alguien que no es Católico Pero dentro De nuestra iglesia No puede ser así Así es que Cuando estén Ante una persona Que venga A predicar Y que sea Famoso Pregúntenle ustedes De casualidad Usted Sabe Cuáles son Los criterios Literarios Sabe cuáles son Los criterios Teológicos De la interpretación De la Biblia En la iglesia Católica Y si le dice Sí, correcto Bueno, en primer lugar Hay que ver Los géneros literarios Hay que ver El modo En que ellos Se expresan La revelación De Dios Hay que ver Los aspectos Socioculturales Y luego La iglesia Nos propone Algunos criterios Teológicos De interpretación Por ejemplo Leer la Biblia En el mismo espíritu Con que fue escrita Ver la unidad De toda la Biblia La lectura Dentro de la tradición Viva de la iglesia Tener presente La analogía De la fe Sí Esta persona Le responde De este modo Wow Dice uno Es de quitarse El sombrero Pero que si le dice Bueno, solo porque Bueno, el Señor Me dice Y yo no estoy negando Que el Espíritu Santo Puede hacer su obra Iluminar a alguien Pero si alguien Se para enfrente Con una Biblia Y no sabe Decirles a ustedes Explicarles estos criterios Literarios Y teológicos De interpretación bíblica Dentro de la iglesia católica Yo sé que van a estar Frente a un tema Muy lindo De proactivismo A una experiencia Que quizá No debería llamarse Prédica Sino fantasear Sino elucubrar Con la palabra de Dios Saber que se imagina Uno Agarrar un detalle Agarrar un texto Aquí y allá Pero no me lleva a mí A profundizar En realidad Un texto de la Biblia Porque si no tiene En cuenta Los géneros literarios No tiene en cuenta Los aspectos socioculturales Ni se apoya En las ciencias humanas Lingüística Etnología Antropología Arqueología Entonces Se dan cuenta Por qué es difícil Ponerse a hablar Enfrente De la Sagrada Escritura Porque a veces Llama más la atención Nada más El hecho De que uno pasa A decir su testimonio Y su testimonio Cuando yo era del mundo Y cuando yo era del mundo Y ahora De qué planeta es De qué constelación está Y cuando yo era del mundo Significa que ahora Ya no sigue pecando Quiere decir que ahora Ya es perfecto Todo ese tipo de cosas Hay que ir evitándolas Sino que Vamos a lo sólido Vamos a lo A lo concreto Y seamos exigentes Seamos exigentes Porque Quien está enfrente O yo mismo Que yo no lo sé Todo en la Biblia Tiene que tener La humildad De decir Miren lo siento Eso yo no lo sé O eso yo lo voy a investigar Pero que pase Como sabiondo O como un erudito De la Biblia Solo porque grito Solo porque bailo Solo porque me meneo Bien y porque hago Brincar a la gente Eso Esos son Efectos especiales Nada más Pero sean muy exigentes A la hora De adentrarse Al campo público Si no van a estar Dando vueltas En la misma cosa En la misma cosa Y usted Que piensa hermanito Usted que piensa No Quien se ponga al frente A hablar de la Sagrada Escritura Tiene que formar No solamente informar Cosas Que yo en internet Las puedo encontrar Sino que forme Que yo vea La persona que está al frente Que ha estudiado Que se ha sentado Que ha podido Él confrontar Varias fuentes Ustedes creen que Lo que yo les estoy diciendo Acá Es porque yo me puse Ahí a Google Y voy a bajar cosas Y porque ayer Me puse a preparar esto No, no, no Este es un camino Que de años Y todavía me queda Si Dios me da licencia De investigación Esto no es De la noche a la mañana Así es que En sus círculos bíblicos Así es que En sus pastorales En sus movimientos Tengamos mucho cuidado A quien invitamos A predicar Hay que distinguir Entre predica Y formación También ¿Verdad? Porque todo va de la mano Pero hay que tener cuidado ¿Verdad? Porque a veces Te dan gato por liebre Y ahora va a haber Una formación bíblica Y al final Lo que resulta Es ¿Qué pienso yo? ¿Qué piensa el otro? Y después Nos agarramos de la mano Y nos vamos No, no, no Yo sé que Es algo fuerte Lo que estoy diciendo Y me estoy saliendo Ya del tema Parece un sermón Pero se los hago ver Por favor Y acá les muestro Yo los textos Para la enseñanza De este tema Siguiendo Con lo que el manual Nos presenta Ahora Hablamos Del segundo Criterio teológico De interpretación Y es La unidad De toda la escritura Una sola historia De salvación Si el primer criterio Era notar Esta combinación O conjunción De lo divino Y lo humano Que no podemos hacer Una lectura basada Solo en criterio literario Sino que tenemos que Leerla con el mismo espíritu Con el que fue escrita Ahora Se plantea Este tema De la unidad De toda la escritura No sé si vamos comprendiendo Primero es Interpretar Leer la Biblia Con el mismo espíritu Con ese espíritu De Dios Que inspiró A los agiógrafos Adentrarnos A esa experiencia Que hicieron Los escritores sagrados Y no solamente Forzar el texto No solamente Manipularlo Para que yo Siglos y siglos Después Le diga a la Biblia Que tiene que decir No Sino a la luz De la inspiración Yo tengo que captar Tengo que contemplar Lo que la Biblia Me está diciendo a mí No lo que yo quiero Que la Biblia diga Sabemos que Biblia La palabra Biblia En castellano Es una palabra Singular femenina Decimos la Biblia En singular Pero En griego Es un plural neutro En griego Ta Biblia Quiere decir Los libros No es singular Y la composición De la Biblia Antiguo y Nuevo Testamento Tal como hoy La tenemos Duró alrededor De doce siglos Contiene muchos libros Muy diferentes Y de diversas épocas Y distintos personajes Pero siendo Jesucristo El culmen En la plenitud De la revelación Da a toda La Sagrada Escritura Una unidad En la que El Antiguo Testamento Aparece como promesa Y el Nuevo Como realización De un único plan Salvador De Dios En otras palabras Diríamos que Tenemos El Nuevo Testamento O Nueva Alianza Aquí tienen ustedes Un papiro El Código Vaticano Tenemos El Antiguo Testamento O Antigua Alianza Lo hago De derecha a izquierda Para Respetar El orden Que tienen En el mundo judío De derecha a izquierda Y vean Que lo que nos está diciendo Este segundo criterio Es que la Biblia Es que la Biblia Es un todo Compacto Es un todo Completo Es un bloque No podemos nosotros Simplemente preferir una cosa Sacar otra cosa Porque eso Después lo vamos a ver Se va a llamar A ser un canon Dentro del canon Que es muy típico De las iglesias No católicas Porque Aceptan unas cosas Eliminan otras Por lo regular Para no comulgar Con la teología Católica De nuestra iglesia Y Entonces Están negando Una parte De la escritura Y eso no es posible En la escritura Hay una unidad Entre Nuevo testamento Y Antiguo testamento Y En el seno De la Virgen María Es ahí donde Confluye Todo Ahí es Donde se da Este encuentro Entre Promesa Y Cumplimiento Y es Cristo Al final El que le da sentido A la unidad Existente En la escritura En el confluyen Lo antiguo Y lo nuevo La antigua alianza Y la nueva alianza El tercer criterio Teológico De interpretación Es La tradición Viva De toda la iglesia Y Leer La Biblia La sagrada escritura En el espíritu ¿Se acuerdan? Del primer Criterio Lleva consigo También Tener en cuenta La tradición Viva De toda La iglesia Y la palabra Tradición Acá la escribo En mayúscula Viene del verbo Latino Tradere Que significa Entregar La tradición Diríamos Es la entrega De algo A alguien Y puede indicar El acto De entregar Ese es el sentido Activo O la cosa Entregada El sentido Objetivo El sujeto De la tradición Es quien La entrega Cuando Cuando Se relaciona La tradición Con la escritura Es importante Tener en cuenta Que los textos Bíblicos Son a menudo Frutos De una tradición Oral Que los precedió Eso ya lo Ya lo estudiamos Primero fue La oralidad Y después La escritura Y que ella No terminó Con la formación De los escritos Sino que continuó Paralela a ellos Y se prolongó Después Después de los escritos Y en el caso De Jesucristo Él comunicó El evangelio Del reinado De Dios De modo oral Después de su muerte Los apóstoles Comunicaron Esta buena noticia También de este modo De ahí Fueron surgiendo Los escritos Del nuevo testamento Que consignan Por escrito Esta revelación Llamamos Tradición Con mayúscula A la prolongación Del evangelio Contenido En la escritura Mediante su lectura Reflexión Y práctica En el pueblo creyente Y que empapa Todas las dimensiones De la iglesia Esta tradición Que llamaremos Apostólica Va conduciendo Con la asistencia Del espíritu A una cada vez Mejor comprensión Y vivencia De la verdad Contenida En los sagrados Libros Por eso es que Ahí pueden ustedes Muy bien Confrontar Con Deiberbun 7 y 8 Cuando yo hable De tradición Con T mayúscula Me refiero A la tradición Apostólica No de las tradiciones Eclesiásticas Estas tradiciones Van con T Minúscula Al interior De la tradición Es importante El rol que compete Al magisterio Eclesiástico Que es el de Conservar Y transmitir La palabra de Dios De modo oficial Y normativo Tradición Con minúscula En niveles Que son distintos Y que van Desde la definición De un dogma De fe Hasta una enseñanza Que pretende orientar Al pueblo de Dios En una coyuntura Muy precisa Y de tipo local Al magisterio Se vincula La sucesión Apostólica Cuya función Es asegurar La fidelidad En la comprensión Y vivencia De la fe Al mensaje De Jesús Mediante una transmisión De ellas Ininterrumpida Que va de los apóstoles A los actuales jerarcas El papa Y los obispos En todo caso Tener en cuenta La tradición viva De la iglesia No consiste Solamente En investigar Los datos Del pasado No significa Tener de memoria Todos los papas Que han existido Por ejemplo Para clarificar El significado De un texto bíblico Concreto Consiste más bien En tratar De descubrir Desde la perspectiva Que da el tiempo Presente Respecto del pasado Como los textos Bíblicos Se han ido cargando De nuevo significado A causa De la iluminación Que la historia Subsiguiente Ha ido acumulando En los acontecimientos Anteriores Mediante nuevas Y cambiantes Situaciones históricas En medio De todo lo que hemos dicho Nos tiene que quedar Claro esto Que el Antiguo Testamento Nace En el seno Del pueblo De Israel Esto es Indudable Con todas Sus particularidades Singularidades Históricas Que tuvo que vivir El pueblo De Israel Y el Nuevo Testamento Nace En el seno De la Iglesia Católica Que nos quede Bien claro esto El Nuevo Testamento Nace En el seno De la Iglesia Católica El Nuevo Testamento No nace No nace En el seno De la Iglesia Luterana No nace En el seno De la Iglesia Anglicana No 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 Ni nace En el seno De cualquier secta Del momento Y que la tradición Apostólica Asume El Antiguo Testamento Refiriéndolo A Cristo Esta tradición De la Iglesia Es viva Lo que significa Que es Actualizadora Del mensaje Peregrine Que recibe En la Escritura De modo que Entre Antiguo Y Nuevo Testamento Entre Esta experiencia De Dios Que acompaña A su pueblo Fíjense que Esto Se enlaza Y se Concatena Con los eventos Y sucesos Que dieron vida A lo que nosotros Conocemos Como cristianismo Porque Entre Esta realidad Veterotestamentaria O del Antiguo Testamento Y la realidad Neotestamentaria O Novotestamentaria Que justamente Marca el inicio De nuestra Iglesia Católica No hay fisura Ni hay Ruptura Así es que Esto es importante Que lo entiendan Porque muchos Piensan que Nuestra Iglesia O el Nuevo Testamento Son libros Que están Aislados O que no tienen Nada que ver Con el Antiguo Testamento No El Antiguo Testamento Nace en el seno Del pueblo de Israel El Nuevo Testamento Nace en el seno De la Iglesia Católica Quiere decir Que no hay Fisura Ni ruptura Entre Antigua Alianza Y Nueva Alianza Entre La Historia De Israel Y la Historia De la Iglesia El Cuarto Criterio Teológico De Interpretación Es El Llamado Analogía De la Fe Este es El Cuarto Criterio Teológico Que De Iberbun 12 Nos presenta Y son los criterios Que la Iglesia Nos pide A la hora De interpretar La Biblia Se dan cuenta Que no es tan sencillo Interpretar un texto No es solamente Porque abrí la Biblia A ver que se me ocurre No Llegar a eso Implica todo Un proceso De conversión Interior Un proceso También Serio Un proceso Que me lleva A estudiar Un poco A investigar Un poco Y esta terminología Estos términos De analogía De la Fe Es retomada En el Concilio Vaticano I Y la encíclica Providentissimus Deus De León 13 De 1893 Para decir A los intérpretes A los estudiosos De la Biblia A los exégetas Católicos Que en los lugares Bíblicos Cuyo sentido No ha sido Definido Por la Iglesia La tarea De estos Consiste En ayudar A madurar El juicio De la Iglesia Y deben seguir La analogía De la Fe Tomando Como suprema Norma La doctrina Católica Vean Que es una Invitación Que el Papa León 13 Le hace A los estudiosos A quienes se dedican A la interpretación De la Biblia Que lo hagan Desde la analogía De la fe Y tomando Como suprema Norma La doctrina Católica La razón De tal orientación Prosigue En la encíclica Es que Dios Es autor De la escritura Y de la doctrina De la iglesia Por lo que no puede Haber contradicción Entre sagrada escritura Y doctrina De la iglesia Esto es lo que dice Providentísimos Deos Se trata En síntesis De que el intérprete El exégeta Debe someterse A ese conjunto De verdades De fe Que constituyen Dogmas Y que están Sintetizados En el credo La escritura Y la doctrina De la iglesia Son consideradas Un depósito De verdades Que no pueden Estar en contradicción Entre sí Yo sé que Es un criterio Teológico Muy muy difícil De explicar Con palabras sencillas Y el manual En ese sentido Nos ayuda mucho Porque dice ¿Qué significa esto De analogía de la fe? Que precisamente Por ser la Biblia Teológicamente Una unidad Unas verdades Se explican Por las otras Si se consideran Aisladas Pueden ser Verdades Incompletas O todavía No suficientemente Maduras Porque la revelación De Dios Fue progresiva Y de ahí La importancia De la unidad De ambos Testamentos Si el antiguo Testamento Dice El hombre Perece Como los animales Nos está transmitiendo Una percepción De la realidad Del ser hombre Que progresivamente Fue aclarándose Hasta llegar Al ser Resucitado Con Cristo Del nuevo Testamento Por eso No se vale Tratar la Biblia Como una colección De frases Sueltas A eso se refiere La analogía De la fe Fuera de contexto Y al margen De la unidad Final En la que quedaron Definitivamente Incluidas De esa unidad Reciben su sentido Fuera de esa unidad Nos equivocan Y nos confunden A este tipo De lectura Se le llama Lectura canónica Por tener En cuenta El conjunto De los libros Canónicos Normativos Que será Punto de reflexión Del tema Nueve Así es que Espero que Les hayan Quedado claros Estos Cuatro Criterios Teológicos De interpretación De la De la Biblia Y que Especialmente Todo aquel Que se dedica Al estudio Aquel que se dedica A la interpretación Tiene que tomarlos En cuenta O sea Leer la Biblia Con el espíritu Con que fue escrita Uno Dos Atender A la unidad De toda la Biblia Que se deriva De ser Jesús Culmen En plenitud De las revelaciones Tres La lectura De la Biblia Dentro de la tradición Viva de la iglesia Porque Dijimos que El antiguo Nace En el pueblo Israel Y el nuevo En la vida De la iglesia Católica Y cuatro La analogía De la fe Al ser la Biblia Una unidad Teológica Unas verdades Se explican Por otras Y ninguna Sin referencia A Cristo Incluso el manual En una cita Pide página En la página 54 Da el concepto Que la RAE La Real Academia Española Hace del Término Analogía Y dice Relación de semejanzas Entre cosas distintas Así es que yo les motivo A que continuemos Y nos Encontremos En el siguiente tema Que va a ser Muy interesante Porque hasta el momento Mucha teoría Mucha teoría Muchos conceptos Y uno dice Dios mío ¿Por qué me metí a esto? ¿Verdad? Pero el siguiente tema Se los adelanto Para que no se me hagan Desesperar El siguiente tema Es para no perderse En el manejo De la Biblia El tema 8 Lo vamos a dedicar A cómo manejar La Biblia De cero Vamos a Practicar Cómo manejar La Biblia Así es que Espero que no se pierdan Ese tema 8 Que va a ser Más práctico Porque ahí sí Va a servir La versión Que tengan Espero que Que tengan Por lo menos La Jerusalén O que tengan Que se yo Nácar Colunga O la Biblia El Peregrino Que se yo La que sea La que sea Si tienen dos o tres Ténganlas Por favor La próxima lección Que nadie Que nadie Por favor Se quede Sin tener Su Biblia Sin tener Su Biblia Frente a ustedes O a un lado Claro Hay versiones Electrónicas Y es válido Pues porque Estamos en la era digital Pero yo sí Sería la idea De que Intentemos Con una Biblia Así física Con una Biblia Normal De papel Etcétera Así es que En sencillas palabras Esta analogía De la fe Significa Leer El nuevo A la luz Del antiguo Testamento Finalmente Les presento Las actividades Tanto individuales Como grupales Que corresponden A este tema Primero En las actividades Individuales En tu cuaderno De notas Resume Los cuatro Criterios Teológicos De interpretación De la Biblia En tu cuaderno De notas Resume Los cuatro Criterios Teológicos De interpretación De la Biblia Número Número dos Explica Que comprendes Por tradición Viva De la iglesia Ya El hecho De que Esté en mayúscula Ya Les dice Un montón De cosas ¿Verdad? Que diferencia Hay entre tradición Con mayúscula Y que diferencia Hay entre tradición Con minúscula O tradiciones Ahí ustedes Expliquen Que comprenden Por tradición Viva De la iglesia Tres Busca El contexto De las siguientes Citas Primero Ustedes Van a ir A sus Biblias Van a buscar Mateo 15 26 Luego Marcos 10 23 Y Luego Lucas 5 ¿Qué van a escribir Ustedes? Ese versículo Que acá Se les presenta Van a escribir Ustedes ¿Qué es lo que Hay alrededor De ese texto? Por ejemplo Este texto De Mateo 15 26 Yo voy a ir A ver En qué unidad Literaria En qué Relato O en qué Sección Se encuentra Este texto Y así Marcos 10 23 Lucas 12 5 Por ejemplo Si yo les digo Lucas 4 4 5 4 6 ¿Cuál es su Contexto? Bueno El contexto Yo voy a la Biblia ¿Qué hay aquí? ¿No? En este En este capítulo Entonces yo digo No, no es No es El inicio Tampoco el bautismo No es la genealogía Ah bueno Entonces el contexto Esto es Las llamadas Tentaciones O las pruebas Mesiánicas De Jesús Entonces así Ustedes van a escribir Que A qué sección Literaria O a qué unidad literaria Pertenecen Estos versículos En las actividades Grupales Buscar Algunos ejemplos De analogía De la fe Es decir Alguna verdad Expresada En el Antiguo Testamento Que el Nuevo Testamento Explique Complete O corrija Van a buscar Algunos ejemplos De Algunas situaciones Que sólo pueden Entenderse A la luz Del Nuevo Testamento Como por ejemplo Cuando Jesús A veces Tiene controversias Con los fariseos O con los escribas Sobre las leyes De la Pureza Etcétera ¿Se acuerdan Cuando el Señor Dice El hijo del hombre También Es señor Del sábado Entonces Ahí que pasa Que el En una En una manera Muy original Que hace El Lleva El sentido Del sábado Lleva El significado Del sábado Que era Un día De observancia Para los judíos Pero el dice No Lo que tiene que estar Al centro Es la persona Y no tanto La norma Porque si no La ley Nos vuelve ciego Entonces Ese es un ejemplo En el que Una verdad Expresada En el antiguo Testamento El Shabbat Una norma Un mandamiento Jesús le da Un nuevo significado Poniendo La dignidad La persona La persona Al centro Por escrito Por escrito Alguien Que les pueda Explicar Esto Y como Punto De evaluación Primero Intenta Explicar En tu Cuaderno De notas En qué Sentido Los dos Testamentos Son una Una sola Historia De la salvación En una Cinco O diez Líneas O como Ustedes Quieran Intenta Explicar En tu Cuaderno De notas En qué Sentido Los dos Testamentos Son una Sola Historia De la salvación Dos Busca Un texto Del antiguo Testamento Que sea Explicado Completado O corregido Por otro Texto Del nuevo Testamento Y aplica A los dos Textos Antiguo Y nuevo Testamento Los criterios De interpretación Esta Creo que es Muy complicada Si alguien Lo logra Ser Bendito Sea Dios Si no Buscar la Ayuda De alguien Que les pueda Orientar En esta Evaluación Lamentablemente Cuando se Hace distancia Hace virtual No siempre Se logran Resolver Todas las Dudas Pero para Eso Seguramente Tendrán Algún facilitador Que les pueda Orientar Cerramos Este tema En actitud De oración Y vamos a decir Juntos En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cambia Nuestra mirada Padre Bueno Convierte Nuestros corazones Para que Seamos Capaces De descubrir Tu presencia Y las Huellas Del reino Tan cercanas Y cotidianas Para el que Mira la vida Con los ojos De Dios Cambia Nuestra mirada Para vivir La fiesta Del encuentro Para sorprendernos Con tu paso A nuestro lado Compañero Y protector Que nos cuida Y nos abriga Cambia Nuestra mirada Para aprender A encontrar Las semillas De evangelio Que crecen En nuestra Humanidad Levadura De vida Nueva Señales De un mundo Fraterno Padre Abre nuestros Ojos Y afina Nuestros Oídos Para encontrar Tus caminos Y escuchar Tus desafíos Danos La mirada Del evangelio Que transfigura El mundo Para hacer Los sacramentos Señal viva De tu presencia Y eco fecundo De tu aliento Ayúdanos A buscarte En la vida A encontrarte En la historia A rastrearte En lo cotidiano Para servir A los demás Trabajar Por un mundo Nuevo Y así Construir Tu reino Amén La Biblia Es palabra De vida La Biblia Es palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación La Biblia La Biblia Es candil Que ilumina En medio De la oscuridad Y es la palabra Que guía A toda La comunidad La Biblia Es palabra De vida La Biblia Es palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación La Biblia Es como nuestra Cuma Con ella Hay que Echar podar Toditas Las amarguras Que hay En nuestra Realidad La Biblia Es palabra De vida La Biblia Es palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación La Biblia Es como La lluvia Que hace crecer Nuestras milpas Que hace crecer Las semillas Del amor Y la alegría La Biblia Es como Las tortillas Que hacemos Que hacemos En el comal Porque es para Compartirla En un calor De fraternidad La Biblia Es palabra De vida La Biblia Es palabra De Dios Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación Y es la palabra Del pueblo Que busca Y construye Su liberación La Biblia 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 Gracias.